En esta mañana, aunque es fría, podemos apreciar la flor del gradillo silvestre que ofrece el alimento a todos los insectos de nuestro jardín, quienes están pendientes de esta despensa del granadillo que aún le quedan algunas flores y otras por abrirse en el mundo de la variedad y de la oportunidad. Para los insectos que se han levantado de mañana con el fin de tomar su alimento, su néctar y poder sentirse mejor para los quehaceres del día. Algunos insectos no van a encontrar alimento y van a tener que buscar posiblemente estas que quedan ya marchitas y su néctar ya no es muy apetitoso o saludable debido a que se han huertado un poco, con la tendencia a desaparecer. Este es el mundo que seguimos explorando y buscando más razones y más conocimientos para las ciencias de nuestro jardín global.